Hoy me acompaña Paolo Bortolameoli, un director chileno que estudia en el extranjero, que trabaja en el extranjero y a propósito de eso vamos a comentar el libro de Igor Stravinsky que se llama Poética Musical que es un libro que él hizo en Harvard, en las Norton Lectures, donde se dan seis clases sobre temas a propósito de la poética, del trabajo de algún artista. Entonces lo primero que te quería preguntar es cómo entiende la música Stravinsky. Porque parte él como con una reflexión sobre la música, ¿no? Sí, o sea, el primer capítulo es efectivamente versos sobre el fenómeno musical, o sea, qué es para él la música y en general todas las lecturas están relacionadas con ese concepto que él tiene y que tiene que ver mucho, yo diría, con lo que es la honestidad con respecto a la creación, a la ejecución y también el rol que tiene el oyente. Y en base a eso es que va desarrollando toda su filosofía con respecto a la música. ¿Qué es la honestidad? ¿Qué sería la honestidad en este caso? Para Stravinsky tiene mucho que ver con que lo que se haga tiene que partir de una intrínseca necesidad artística, esta cosa como inevitable de expresar y que de alguna forma no debiese nunca estar influenciada por factores externos. Hay un capítulo muy interesante donde habla con respecto a la gran presión que tuvo la música soviética en la época de Stalin, ¿cierto? Y él hace una crítica bastante aguda y ácida de que un poco esta funcionalidad que se le arrojó al arte no debiese nunca estar, no debiese ser el motivo primordial de un artista. Digamos que la consagración de la primavera fue compuesta en 1913, este libro es de finales de los 30, entonces él, claro, él ya está frente al estanilismo y a los avatares de la música rusa. En el caso de Stravinsky es bien interesante porque cuando él escribe este libro ya ha pasado, digamos, Stravinsky es un personaje en la música clásica que tuvo tres períodos bien marcados. El primero que se entiende como el período ruso, el período de los valés, donde escribió el pájaro de fuego, Petrushka y la consagración de la primavera. Después viene un segundo período que tiene que ver con el neoclasicismo, que es completamente distinto a este primer período lleno de exuberancia, de orquestas grandes. Y después el tercer período que es más experimental, que está más llevado a lo que se estaba componiendo en aquel entonces, el dodecafonismo, qué sé yo, ese tipo de música. Entonces cuando él escribe este libro de alguna forma está haciendo una reflexión ya habiendo pasado por muchos de estos períodos ya. Entonces es interesante ver cómo puede ver él mismo en perspectiva lo que fueron las motivaciones principales para su primer período o cómo él entiende el neoclasicismo como una respuesta también honesta. Es decir, no es... Aunque él haya cambiado a propósito de la influencia de las épocas... Exactamente. ...igualmente él se siente honesto. Claro, porque él rescata un poco lo que tiene que ver con la esencia y no así con... O sea, a ver, al comienzo Stravinsky habla mucho de que la forma es algo fundamental, que no se puede hablar gratuitamente del arte sin forma. Él está completamente... Sin forma, sin tradición. Sin tradición, exactamente. Sin disciplina, él es muy estricto. Totalmente. De hecho hay un capítulo donde él habla con respecto a lo de la inspiración y un poco se burla de esta como caricaturización que existe de los artistas de que primero viene la inspiración y después el trabajo y él dice, es que para mí es la necesidad la que me mueve primero y esa necesidad está permanentemente, todos los días de mi vida, como obrero de la música presente. Por lo tanto, la estructura es primero. Y dime una cosa, ¿cómo influye en ti la lectura de este libro? Porque él habla sobre la ejecución... Efectivamente, ese es el capítulo que más nos llega a los músicos, yo creo, que es el último capítulo de hecho, que habla sobre la ejecución y sobre el deber que tiene el intérprete de estar al servicio de lo escrito, de ser fiel a lo que el compositor quiso decir, que se tome ese trabajo desde la responsabilidad y no desde la libertad que nos regala el ego y la personalidad propia. Y ahí hace una distinción entre lo que es el ejecutante y el intérprete, haciendo este juego entre que un intérprete no puede no ser un ejecutante, pero no de la otra manera será siempre lo mismo. Habla mucho de la perfección, de que el primer paso para un intérprete tiene que ser la búsqueda de la perfección de lo que se escribió. Exactamente, de sacar del camino todos los errores, es decir, que esté lo que la partitura dice. Y claro, y él se va, eso me toca personalmente, porque se va en contra mucho de los directores de orquesta, que de alguna forma en la segunda mitad del siglo XX, bueno, él está hablando de la primera mitad del siglo XX todavía, pero se veía venir como la personalidad del director de orquesta finalmente un poco tergiversa la esencia de la obra y se transforma en la versión de la obra, cuando no debiese ser nunca así. Y eso, claro, eso nos da la responsabilidad de que su visión con respecto a la responsabilidad que tiene el ejecutante, no es solamente con respecto al creador, sino que nosotros somos los mensajeros hacia el espectador y que de alguna forma nuestro rol un poco de comunicar la verdad transparente es lo que de alguna forma va a hacer que reciban un mensaje más educado a la audiencia. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta recomendación, suerte en tu trabajo como director de orquesta y su recomendación para todos los creadores, no solamente para los músicos, es la poética musical de Igor Stravinsky. Nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas.